Este fin de semana Salamanca celebrará a sus artesanos. Este sábado 18 y domingo 19 de marzo, más de 50 expositores salmantinos se instalarán en el Jardín Principal de Salamanca, esto para celebrar el Día Internacional de El Artesano. Con la finalidad de que puedan mostrar sus excelentes trabajos, así como potencializar sus ventas, se instalarán en el Jardín Constitución este próximo domingo en su festejo. En este día se contará de igual forma para amenizar la tarde-noche con participaciones musicales en donde participarán artistas como Saúl Olivares, Luis de Quinto y Capitán Green. Con este tipo de festivales es como la Dirección de Cultura del municipio pretende apoyar en la reconstrucción del tejido social y asimismo reactivar la economía de los expositores de Salamanca, así como invitar a la sociedad en general para acercarse, apreciar, conocer y consumir obras artísticas hechas por la gente de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Pues bueno, para hacerles la invitación que el día 19 de marzo, Día Internacional del Artesano, vamos a estar celebrando en el Jardín Principal con 50 expositores, alrededor de 50 expositores van a estar vendiendo esta parte de su artesanía, de su trabajo artístico y bueno, hacerles la invitación a partir de las 5 de la tarde tendremos participaciones musicales con Saúl Olivares, Luis de Quinto y Capitán Grill que vamos a estar por ahí llevando a cabo evento cultural y artístico que es la parte importante de la reconstrucción del tejido social y la economía en Salamanca. Vamos a apoyar a los artesanos almantinos con este proyecto en este Día del Artesano. Ellos van a estar desde el día sábado 18 y domingo 19, pero el día domingo 19 es el festejo del Día Internacional del Artesano. Pues ya saben a nombre del licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo y la licenciada Eugenia Leonor Martínez que son el apoyo fundamental al arte y la cultura en Salamanca, pues los esperamos a partir del sábado y los eventos culturales empiezan el día domingo a partir de las 5 de la tarde. Ok, pues bueno, ya saben, ya tienen algo que hacer, ir a disfrutar el día domingo un poco de música o algo de música, ahí los esperamos. Fue en México en el año de 1995 cuando quedó instaurado el 19 de marzo como el Día del Artesano por la Cámara de Diputados, en consideración a este oficio como una actividad baluarte de nuestra tradición y cultura, mismo oficio en el que se destacan salmantinos por su grandiosa habilidad para imaginar y crear grandes obras que han traído a nuestra tierra, premios nacionales e internacionales, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.